¿Qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que para hoy en esta segunda parte de la entrevista en día a día a Faustino Asprilla y el pibe Valderrama hablan de Francisco que ha estado mejorando desde que llegó esta nueva etapa. De hecho que a Kevin lo ven bajoneado ya que hay nuevos participantes que se ve bastante desubicado y que ha perdido liderazgo. Para este nuevo avance capítulo 89 se vivirán muchas emociones y bastante preocupación ya que Karen tiene una fuerte caída en el box rojo. De hecho llaman hasta una ambulancia. Los presentadores en día a día comentan que ojalá no haya pasado a mayores. De hecho parece ser que es grave por la cara que pone Andrea Serna. Por otro lado parece ser que la prueba de sentencia y servicios la gana otra vez el equipo Tino ya que cuando se llevan a Karen en la ambulancia la casa del equipo pibe está a oscuras mientras que la del equipo Tino está con luz. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.